Yo quiero perrear, ya llegaron, no van a dar clases. Hola que tal amigos de PX Sports, bienvenidos al festival más grande, más importante del gaming y obviamente del entretenimiento que vamos a estar trayéndoles a ustedes a través de PX Sports. Soy Catalina Tellez, me acompaña Ingrid. ¿Cómo estás Catal? Muy bien. Muy bien, gracias, yo soy Ingrid Aver, amigos, estamos acá directamente de la Expo Santa Fe en la Ciudad de México, en el evento más grande de gamers de todo México. Vamos a ver, Cata, qué encontremos por acá el día de hoy. Les voy a dar un spoiler, tenemos un poquito de béisbol, de básquetbol, de sailors, de todo, de todo. Aquí tenemos tenis, vamos a enseñarles un poquito de todo, de cada deporte, vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver en nuestros lugares PX Sports y después vamos a ver qué nos sale el gamer. Muy bien, llegamos a una de nuestras primeras experiencias PX Sports Baseball, con el diablo roncos. A ver, Ingrid, empezámonos a ver porque aquí hay fila. Ya hay fila, las filas agresen a ver qué tenemos por acá, Cata. Qué opinas, qué crees, Cata. Muy bien, aquí está. Todo el mundo muy emocionado. ¿Les gusta el béisbol? Resumiendo el estación de cháfeles, sí, sí. ¿Hay talento o no para el béisbol? Toda la vida. ¿Es la primera actividad que hacen del gamer G? No, ya le hemos estado en un torneo en el stand. ¿Y en este? ¿Es el primer stand? Sí, es el. Bueno, muy bien, pues ahora les hicieron la fila. Va a estar bueno, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ¿qué pasa con el gamer G? No, es la primera. Es la primera experiencia de los niños. Están súper sensibles, ¿vale? La máquina del gamer G 5 volar. El gamer G 5 simplemente tiene que llegar a ser el. ¡Uy! 3 de 5. Por lo menos una. ¡Aca! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Ah! ¡Aca! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! El béisbol no es lo mío. Hay que ir al siguiente deporte. No, no, ni siquiera veo la pelota. A ver cómo le va a Cata. A mí no me fue nada bien. Sí, eso es lo importante, ¿no? No, es que en serio se ve mucho más fácil de lo que es. Amiga, vamos a otro deporte. Sí, reflejo. Bueno, nos falta todo. Nos falta todo, pero al menos lo intentamos. Lo que importa es la experiencia, es arriesgarse. Y ahorita vamos a nuestra segunda dinámica. ¿Ve, pero es para que ustedes vean los premios? Sí. A ver. Este es el post-it del Diablo, Diablos Rocos. Y la playera. A ver, ¿qué dice? Temporada. Qué, y comparable. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos. Nos vamos a nuestra siguiente experiencia. Seguimos. Eso apenas arranca. Recuerden que estamos acá en el primer día del evento. Entonces, tenemos todavía el día de mañana, el domingo. Vamos a tener muchas atracciones. Entonces, vienen muchos invitados de lujo que los vamos a entrevistar. Así que no se nos pierdan. Vamos. Estamos partiendo aquí por una de las arenas. En este lugar va a estar la final de la Liga of Legends. Así que ustedes están pendientes para poder disfrutarla. También, obviamente, a través de PX Sports. Lo curioso es que todos nuestros lugares de PX Sports ya tienen que participar en los puntos de PX Sports. Sí. Sí. Miren, vamos acá llegando. Ya. Vamos a ver, básquetbol. Obviamente, hay premios. Y, pues, vamos a ver. Creo que esto va a estar un poquito más fácil. Es, obviamente, lograr que el balón entre por la cesta. Esperemos que tengamos más talento. Ven para acá, Poncho, por favor. Cuéntanos un poquito. ¿Cuántas personas más o menos ya han pasado por acá? Híjole, yo creo que ya llevamos como 200 personas, 300 que han pasado. Lo que falta. ¡Wow! Los Diablos está fuerte. ¿Y qué se llevan los que participan y ganan, obviamente? Pues, mira, como estamos promocionando el equipo nuevo de básquetbol, que es Los Diablos, el equipo de Baze ahora tiene un hermanito, que es el equipo de básquetbol. Estamos dando el jersey a cambio de que metan dos canastas o una de acá de tres puntos. Con eso se lo llevan. Este es el jersey de juego con el que juegan Los Diablos. ¡Buenísimo! Recuerden, chicos, que vamos a estar de 11 a.m. a 8 p.m. en los tres días, hoy, sábado y domingo. Poncho, ayúdanos. Mándanos ahí buena energía. Vamos a ver los trucos para que la puedan meter, sí, claro. A ver si la estatura me ayuda, ¿no? En esta experiencia yo creo que sí. Muy bien, vamos. La magia, la suerte. Estoy entrando al personaje. Ahí vamos, venga. Cinco intentos tiene Ingrid. A ver, Ingrid, aquí va el primero. Se prepara. ¡Ay, qué buena! Ya encontré lo mío, ya encontré lo mío. A ver, el segundo. ¡Ay, Dios mío! Se asustó, se asustó. Son los nervios. ¿Quedan? ¡Ay! Ahora quedan dos intentos. ¡Ay, casi! Ahora sí viene la buena. Ahí viene la buena. Vamos, vamos. ¡Ay! A ver cómo le va a Cata. Suerte, amiga, ven. ¡Ah, muy bien! ¡Eso! Seguimos a la siguiente experiencia. Creo que ahorita nos toca los skaters. Y a ver qué presentación, qué exhibición nos tienen preparados. Véngase. Viene una actividad que me va a encantar. Porque amo el reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón, Ingrid? Me encanta, me encanta. De hecho, vi que hay una pista de perreo. Ahí entro. Yo quiero perrear. Ya llegaron. No donar clases. Ustedes están un poquito duros de cadera. Este es el lugar. Ya llegamos acá en PX Sports. Miren qué padre, qué chingón. También me contaron, me platicaron un secreto que vamos a tener un VIP. Aquí tenemos el lugar donde se van a llevar a cabo las batallas de robot. Obviamente, vamos a tener las XPX Sports. Por aquí, a ver, tenemos a uno de nuestros competidores. ¿Cómo te llaman? Emanuel. ¿Y tu robot qué hace? O sea, cuando empieza la batalla, ¿cuáles van a ser sus herramientas de ataque? Es la arma la que está pintada de color rojo. Esta empieza a girar y entonces cuando el robot se intente acercar, prácticamente le pega y sale volando. ¿Ha tenido alguna otra competencia este robot? Es primera batalla del equipo. ¡Ay, qué nervios! Bueno, pues esperemos que les vaya muy bien, chicos. Síganse preparando, vamos a avanzar. Y en un rato venimos a verlos, ¿va? Sí, muchas gracias. Ya ven uno de los robots que va a estar dejando su vida aquí en la tierra, la arena de PX Sports. Ya llegamos a mi spot favorito, al perreo, mami. Yo dímelo muy bien, acá es más, más, Miley. El trompeta Yao Yao, muy contentos de estar aquí con ustedes en la casa de los videojuegos, viniendo a tirar mucho perreo. Cuéntanos un poco de este gran éxito, que supongo nos van a poner a bailar. Porque ya ha sonado más de 4 millones de veces. Y es un himno, casi que urbano de México, ¿verdad? Sí, claro que sí. Venimos a una canción muy fuerte, que sí yo me le pego, que tiene casi 90 millones. Gracias a Dios. Y hoy venimos a hacer otro perreo en vivo con ustedes, ¿no? Así es, muy felices de que el movimiento siga creciendo y el perrón mexa siga llegando a sus casas. Puro barrio fino. Además de cantar, sí bailan, ¿pero de verdad? Claro que sí, sí, nos gusta bailarle tango, mambo, salsa, reggaetón, bachata, lo que guste. Cumbia, cumbiatón, tectónic, de todo, de todo. Y yo perreo bien, chicos, quiero ver cómo mueven esa canción. Ahorita vamos a ver si es cierto que nuestro ritmo te hace perrear, vas a ver. ¡Eso! Querido Max. Hola. Bueno, él ya es viejo amigo de PX Sports, ha estado dándonos algunas clases aquí de skate. ¿Cómo viste a tus alumnas? Muy bien. ¿Tienen con qué, eh? ¿Tienen con qué? ¿Cómo sientes que está recibiendo todo el mundo esta activación de skate? Muy bien, la gente está preguntando mucho por clases y obviamente el skateboarding siempre llama la atención. Bueno, y además que tenemos a uno de los mejores haciendo sus trucos, entonces, pues vean, todo el mundo viene aquí a acompañarnos, a verlo y a disfrutar de esta exhibición de skate. Bueno, voy a ver qué pasó con mi amiga, que va a recibir clases de perreo intenso y no sé qué se hizo. Yo no sé perrear, eh. Ah, pues vente. Entonces, ¿qué tip dan a las personas que tienen la cadera un poquito dura, que no saben moverse muy bien? Mira, yo la neta no soy bueno en todos los ritmos, hay unos que se me complican, pero el chiste es encontrar un ritmo que te sea bueno. Por ejemplo, a mí los pasos de comiatón, pues más o menos se me dan. Y un perreo bien, bien, un perreo bien, se baila haciendo el amor con la ropa, literalmente, ¿no Smiley? Bien pegado, al ritmo de la música, al ritmo de los bajos y lo disfrutas. Un pasito sencillo, ¿qué nos enseñes? Vamos a hacer esto, mira. Punta, talón. Talón, punta, talón. Bueno, eso está fácil. Pero es más de cumbiatón, pero mira, uno un poquito más avanzado, sería así, mira. ¡Oh! ¡Órale! ¡Ese estuvo buenísimo! Y tú, profeta, a ver si te sale igual ese pasito u otro. Dentro. Está igual, al mismo tiempo. Ahí, ahí, ahí les va, ahí les va. Yo les voy a enseñar un pasito. A ver, primero, lento, va lento, lento. Vamos, dándole la vuelta, sí. Y ahora, vamos a ver si les sale uno que es un poquito más atrevido, que es de más movimiento, que es como más un twerk. Vamos a ver el movimiento. ¡Muy bien! ¿Qué opinan, chicos? ¡Venga, el Dr. Simi viene a bailar conmigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! y la cerramos con broche de oro con la gran lucha la gran exhibición que nos dejó Dinieblas Junior y obviamente a Luche que emoción verlos en Tarima que gran experiencia, como se sintieron Dinieblas? muy felices, muy contentos la gente enloqueció y eso es lo que esperaba a mi me dio mucho tiempo compartir lo que sabemos hacer arriba del rey y cuando consigue más a Luche estaba al máximo bueno pues ahí lo tenían amigos muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos mañana amigos adiós adiós